Sabroso, familia, tu revista semanal. Ya estamos de regreso luego de una pausa. Señores, el hombre estaba perdido, no sé, porque él maneja camiones y estaba en la ruta, escuchando el tema ese de Julio Iglesias. Pero el presidente de los Caminos Unidos, Juan Salcedo, presidente de New Jersey. Bienvenido, Juan. Está con nosotros. Bueno, está en tu casa, tú sabes cómo se maneja esto. Esto es un camión, pero el micrófono, dale. Como dicen por ahí, el hijo bueno, su casa bueno. Eso es correcto, ¿no? Como siempre, mira, tenemos aquí nuevos integrantes. Bienvenido, qué alegría tenerte nuevamente en el mejor programa para toda la familia. Vamos a hablar sobre qué ha pasado en estos últimos años a Juan, a ese liderazgo que tienes con todos los Camioneros Unidos de New Jersey. No, ya con ese acentico ya tú me lo dijiste todo. Ya el camionero está contento. Le gustó, le gustó, le gustó. Cuando el camionero vea este programa, va a decir, wow, pero una colombiana, ¿y dónde están las otras mujeres? Cogieron la pausa. ¿Están manejando camiones también? Están manejando camiones. Bueno, yo quiero darles las gracias por estar de nuevo aquí, lo que es el Can TV con Afero Internacional. A veces los muchachos me dicen, ¿cuándo volvemos otra vez a la faena? Seguimos trabajando en lo que es el beneficio de los camioneros. Ya somos 1,386 camioneros y seguimos trabajando, seguimos echándose adelante. Mira, yo me apunto un virao, como se dice allá en República Dominicana. Cuando tú empezaste en el Can TV, ¿cuántos camioneros había al principio? 220. ¿Y hay mil y pico? 1,386 camioneros. Tiene que regresar de nuevo para ver si le llegamos a 2,000 entonces. Vamos, hay que hacer el intento, hay que hacer el intento. Juan, ¿y cómo ha sido ese proceso de crecimiento de esta comunidad? Bueno, como siempre veníamos hablando en los programas anteriores, se hablaba de que el camionero no tiene beneficio. En pos de que el camionero no tenía ese tipo de beneficio, pues ya ahora mismo el camionero se siente un poquito consolidado en el sentido de que tenemos planes médicos, tenemos lo que es el apoyo de la State Police, tenemos el apoyo de la Cámara de Comercio, tenemos el apoyo del exgobernador Jim McRevy, tenemos el apoyo de los puertos, hemos logrado más de 400 planes médicos con Juan. ¿Tenemos el apoyo del Can TV? Tenemos el apoyo del Can TV, que fue una ventana bastante grande. Y este dominio que uno tiene hoy día, a través del micrófono, lo aprendí aquí con el Can TV, y se lo agradezco. No, estoy aquí, mi hermano, gracias. Gracias. Y también, este es un hombre también muy humanitario también. Usted también se dedica a ayudar a los más necesitados. ¿Cuántas casas, en el tiempo que nos ha estado aquí con nosotros, cuántas casas más se ha sumado que tú has construido, que tú mismo vas y pones los blocos en la República Dominicana? ¿Cuántas casas más has hecho? Se han hecho 15 casas y se han remodelado. ¡Felicidades, mi hermano! Incluso queremos enviarle saludos a la comandante de Bonao. Yo le digo así porque a mí no le gusta Rocío. Acabamos de coger dos casos de una señora con cáncer muy avanzado y otra señora con un problema en una pierna con los huesos afuera. Y gracias a los doctores que tenemos de parte de State Police, ya este programa está resolviendo el problema de esta necesidad. Y esos camioneros que nos están viendo y quieren hacer parte de esa comunidad, ¿cómo lo pueden hacer? Entrando a toda mi plataforma, Camioneros Unidos NJ, y a mi número 201-955-8854. ¿Te gustaría manejar un camión algún día? Sería chévere la experiencia. ¿No sí? ¿Coge ruta? Ay, qué lejos, hay que dar goma. Yo lo haría. Yo soy arriesgado, me gustaría. Ese es el sueño casi de toda persona, montarse en camión. Yo tengo un camión a la orden. Estamos esperando que nos inviten un día a un desfile aquí en Patterson para uno venir aquí y podamos ser cante verde de un camión. ¿Cuántas mujeres hoy día son miembros del Camino Unidos NJ? 29 mujeres. ¿29? ¿Antes no era una que había camión? Nada más había una. Ah, de 29. Bueno, ¿hay 30 ya? No, y dos con Daniel, que Daniel decía que iba a sacar la licencia. Dos con Daniel, sí, correcto. ¿Y cómo es tener una mujer como camionera? Porque sabemos que así estemos en el siglo XXI todavía hay como, de pronto muchas personas lo ven como un poco machista, pero ¿cómo ha sido la acogida que han tenido los otros hombres al saber de que hay mujeres camioneras? Cuando llevé a una mujer en el guía me siento orgulloso, porque en realidad no es que sea tan difícil, lo que es complejo, porque para el hombre es un poco fuerte, imagínate para la mujer, pero sí yo creo que las mujeres que están haciendo el trabajo de camionero están haciendo un buen trabajo. ¿Voy a decir lo que te parece, Estefanía, nuestra nueva integrante aquí en las preguntas y cómo se hace? Muy bien, muy bien. Yo lo veo en los programas el domingo. Oh, el que está atrás. Claro, claro, claro. Bueno, dame la red social donde podemos encontrarte, mi hermano, tú sácate de tu casa, esperamos, nos vamos a ver también en el noveno aniversario, allá como siempre, usted siempre dice presente, nueve años. Es decir que regresa antes del noveno aniversario y dame dónde tú te encuentras. Cuando tú sabes de eso, ya dime. Bueno, para seguir lo que es Camineros Unidos en todas las plataformas, Camineros Unidos NJ y en mi número es 201-955-8854 y recuerde que juntos somos más fuertes. Eso es así, mira, esa ventana de Dios. ¡Ramón, llévatelo! ¡Llévatelo! Ya estamos de regreso con el CanTV con Abel Internacional.